Los premios de Redacción Médica a la Sanidad de la Comunidad de Madrid han destacado las mejores prácticas que se han desarrollado en la sanidad madrileña. Un aliciente, el que te reconozcan en tu ciudad o en tu país, en este caso en tu comunidad, que te reconozcan la labor, yo creo que eso siempre satisface mucho y anima mucho a seguir trabajando. Yo creo que esto es un poco el objetivo de los premios, era la fórmula inicial y seguimos igual. Hay un jurado que es el que decide, hay unos lectores que son los que proponen y a partir de ahí salen quién es el más relevante de este año. A través de sus 13 categorías, estos galardones han reconocido iniciativas y trayectorias tanto individuales como colectivas del ámbito sanitario, entre las que se encuentra la de enfermería. Es un motivo de satisfacción para el Consejo General de Enfermería el poder otorgar aquí un premio a un grupo de enfermeras y enfermeros y además es un orgullo que en todos los premios que ha habido hoy pues siempre están las enfermeras y los enfermeros. Por tanto, para nosotros es un motivo de satisfacción muy importante y queremos felicitar a todos los galardonados y galardonadas y a todas las enfermeras que están en silencio en muchas ocasiones en esos premios. Un orgullo de que cuatro grupos de profesionales hayan sido al menos nominados en estos premios de Sanitario 2000 y muy especialmente, como no, al ganador que da la visibilidad del trabajo de enfermero que se hace día a día y sobre todo la sanidad madrileña. En la categoría de Acción Enfermera ha resultado ganadora la campaña de prevención del riesgo cardiovascular de la Red de Enfermería de Cuidados Cardiovasculares de Atención Primaria. El proyecto consiste que se elaboró un grupo de trabajo, quisimos crear una red de cuidados cardiovasculares dentro de la Enfermería de Atención Primaria hace 11 años y al primer año pensamos que deberíamos llegar a la población y aprovechando que hay una conmemoración de un día que es el 14 de marzo donde se celebra el Día Europeo del Rigo Cardiovascular pues pensamos que podría ser una buena oportunidad que en los centros de salud promocionáramos los cuidados cardiovasculares y sobre todo dar una visibilidad a las enfermeras con relación a los cuidados cardiovasculares. Gracias. 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 Gracias.